Un Volkswagen Gol que venía transitando por calle 108 de norte a sur, por alguna razón su conductora perdió el dominio del mismo e impactó con un vehículo estacionado a la vera del cordón primeramente, un segundo vehículo y posteriormente terminó incrustado debajo del camioneste que observamos, Mercedes B1114. La mujer venía acompañada por una sobrina, me dicen, de 26 años de edad que lo que declara la sobrina que venía normal transitando y de golpe el auto salió como disparado, inyectado, digamos una velocidad que no era la que venía transitando. ¿Se pudo haber recompensado? Eso es materia de investigación, así que ya he solicitado al médico forense, el doctor Gustavo Ferreira, la información que pueda recabar en virtud de que acaba de ser ingresada a la guardia del hospital. ¿Cuáles son las relaciones que presenta la mujer? No, no, no tenemos porque ni los médicos la lograron con la asistencia de los bomberos y demás personal policial sacarla porque había quedado a prisionar en el interior del habitáculo luego de correr hacia atrás el vehículo en el que se conducía en virtud de que había quedado debajo del camión y la trasladaron en forma urgente a la guardia del hospital. ¿Pero estaba consciente, no? En principio que estaba consciente, sí. He convocado a la agencia científica para hacer las tareas de campo necesaria, pero en principio no se observan más vehículos involucrados que no sean los que acabo de mencionar. Al menos con roces, sí. Después, si algún vehículo se cruzó en el camino, pero no hubo contacto y demás, bueno, será materia de investigación, tratar de determinar. Pero los vehículos involucrados son los que acabo de mencionar. ¿Fue hospitalizada solamente la mujer? ¿Su sobrina fue hospitalizada o no? Bueno, tengo entendido que la llevaron para control, pero la sobrina, la acompañante estaba bien, pudo conversar con personal policial y demás y dar la versión de lo que ella había vivido, así que... Pero la llevaron por precaución, tengo entendido, a la guardia también. En la zona, en principio, que estaría el camión estacionado y de acuerdo a la ordenanza municipal vigente, se encontraría correctamente estacionado. Gracias. 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 Gracias.